Hay mucha efervescencia respecto a los resultados de la elección del domingo pasado. El resultado fue tan abrumador, tan grande para un partido y tan pequeño para los otros, que se presta a toda clase de especulaciones, debates y discusiones. A mí me parece que es momento de esperar a que el cómputo se lleve a cabo, el cómputo que debe empezar el miércoles de esta semana. Es el día en el que, por ley y por estructura del INE, comienza la contabilidad ya formal, oficial, porque hasta ahora todo lo que ha sido es la transcripción de las actas de cada una de las casillas, que es lo que hicieron, lo que se ve en el PREP famoso. Una vez que empiece el cómputo, vamos a empezar a ver por lo menos tres cosas. Primero, si hay diferencias entre lo registrado en el cómputo oficial, en lo que apareció en el PREP y lo que dicen las actas ya en la mano de los escrutadores en el INE. Número dos, vamos a poder ver si hay efectivamente actas faltantes o actas duplicadas. Y tercero, podemos dilucidar si hubo algún tipo de esfuerzo por cambiar, modificar, resolver de una manera fraudulenta las actas del proceso. El sistema está tan bien estructurado, tan bien construido, tan costosamente construido, que está diseñado precisamente para evitar que haya fraudes o posibles violaciones. Eso no quiere decir que no pueda haber errores en el camino. En un país con diferencias tan grandes simplemente en alfabetismo, no es lo mismo una persona que fue a la universidad y que puede llenar adecuadamente un acta, que un campesino en la Sierra de Oaxaca que tiene difícilmente la capacidad de sumar y restar adecuadamente. En consecuencia, estas diferencias se traducen con frecuencia en errores, pero son errores y son errores típicamente aritméticos, no en mala intención o no en una intención de fraude. En cualquier caso, si hay alguna posibilidad de fraude a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, lo que fuera, se va a resolver en el proceso de comparación, de cotejo de las actas con los resultados codificados en los sistemas del INE. Y eso comienza el día miércoles, en este caso el miércoles 5 de junio, y debe concluir el viernes próximo. El INE mismo ha dicho que van a revisar 60% de las casillas una vez más. En pocas palabras, es muy temprano para llegar a conclusiones de lo que ocurrió aquí. Mi impresión es que va a haber correcciones en algunas latitudes, en algunos lugares, por las razones que acabo de decir, pero que no va a haber un cambio dramático. En todo caso, si hubiera un cambio dramático, estamos justamente en el proceso en el que están diseñados los momentos, las circunstancias y los mecanismos dentro del INE para corregir esto. Si hubo alguien que con intención trató de hacer fraude, va a salir a la luz de inmediato en este proceso. En consecuencia, me parece que lo que tenemos que hacer es esperar, observar el proceso y llegar a nuestras propias conclusiones una vez que este haya acabado. El INE nos va a ir informando al respecto. Creo que es demasiado rápido llegar a conclusiones porque no nos gusta el resultado o porque nos parece que debiera ser algo diferente. Si el voto fue como fue, no hay nada que hacer más que felicitar a quienes ganaron y volver a intentar para la próxima vez.